Buenos días, queridos hermanos y hermanas, soy Padre Reifus de la Parroquia del Buen Pastor en Arequipa. Hoy, miércoles 27 de enero de 2021, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 1 hasta 20. El Evangelio de hoy nos habla de la parábola del Sembrador. Por ejemplo, Jesús tenía una capacidad muy grande de encontrar imágenes bien simples para las cosas de Dios, con las cosas de la vida que la gente conocía y experimentaba en su lucha diaria por la sobrevivencia. Generalmente, cuando termina de contar una parábola, no explicaba, sino que acostumbraba a decir, quien tenga oídos para oír, que oiga. Pero en el caso de este Evangelio, el mismo Jesús lo clarifica. Dios el Sembrador, la semilla es la palabra, y la tierra es el corazón del hombre. Una cosa llama la intención, la generosidad del Sembrador. No se preocupa de que se pierda algo de semilla. Él ofrece la suerte a cada terreno. La semilla cae sobre todos los terrenos, los fecundos y los baldíos, sobre tierra moída y sobre zarzas. Así es nuestro Dios. Jesús habló para todos. Para los que, fascinados, lo escuchaban, y para los que no lo querían. Luego, antes la siembra, la respuesta del hombre es muy diversa. La semilla está sembrada para cada corazón, pero su fecundidad no es automática, ni está asegurada. Es el misterio de la libertad del hombre. Dios solo nos propone sin imponer nada. Esta parábola nos habla hoy a cada uno de nosotros, como hablaba a los que escuchaban a Jesús hace 2021 años. Nos recuerda que somos el terreno donde el Señor posa la semilla de su palabra y de su amor. Entonces, ¿con qué disposición lo acogemos? Depende de nosotros ser un terreno bueno, sin espinas ni piedras. Labrado es cultivado con mimo para que pueda dar frutos buenos para nosotros y para nuestros hermanos y hermanas. No olvidemos que también somos sembradores, pero podemos preguntarnos qué tipo de semillas salen de nuestro corazón y de nuestra boca. Nuestras palabras pueden hacer tanto bien y tanto mal, pueden sanar y pueden herir, pueden dar fuerzas y pueden deprimir. Recordamos de lo que dijo Jesús, lo que cuenta no es lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca y de nuestro corazón. Que la Virgen María nos enseñe con su ejemplo, cómo acoger la palabra de Dios, custodiarla y hacer que produzca fruto en nosotros y en los demás. Amén. Que el Señor nos ayude. Quiero recordar una vez más que a partir del día 30 de enero voy a dejar de usar el WhatsApp. Entonces, para aquellos que quieran seguir recibiendo mis meditaciones, puede siempre comunicarse conmigo a través de la red social que se llama Signal. Y no olviden de compartir el link con sus familiares y amigos. Gracias. Gracias. Gracias.